Todos conocemos las cartas Pokémon Pegatinas, álbums Me acuerdo que cuando yo era pequeño estaban muy de moda Me acuerdo que en mi colegio vendían álbums y láminas para rellenarlos Y yo me obsesionaba Me acuerdo que gastaba literalmente todo mi dinero en láminas para poder completar los álbums En las últimas semanas me he vuelto obsesionado Viciado, maniático Bombastic side eye Adicto, pillado, colgado Ya no encuentro más sinónimos De las cartas Pokémon Para que entiendan un poquito de dónde viene mi obsesión Les voy a explicar un poco Tú compras sobres Pokémon En cada sobre vienen 10 cartas aleatorias Te pueden salir cartas normales, holográficas Holográficas reverse Hay cartas muy difíciles de conseguir Lo que las hace exclusivas y muy, muy, muy caras Sus precios varían mucho dependiendo de la edición Año de fabricación Calidad Con estas cartas puedes jugar, obviamente O sea, hay torneos mundiales y todo Pero según yo la mayoría de los coleccionistas ni siquiera saben jugar Mi misión es encontrar estas cartas que son las más caras Para mí Yo soy nuevo en esto O bueno, era porque este video lo grabé como hace dos meses Repito, no soy un experto Estoy aprendiendo y conociendo un poquito de todo este mundo Cuando yo era chico jugué los típicos juegos de la Game Boy Pero en mi celular Veía la serie y todo Pero ahora me dio nostalgia Así que comencé otra vez Y ya, listo, basta Demasiada introducción ¡Achú! Hola, amigos ¿Cómo están? Espero que te maravilla Ok, es un nuevo día Me quiero... Ahora les digo por qué Ya, hoy hace mucho frío A ver que me ponga... Hoy estoy demasiado feliz ¿Por qué? Porque hoy es el día definitivo Hoy vamos a hacer la captura No, hoy voy a comprar muchísimas, muchísimas, muchísimas cartas Pokémon Para estar abriéndolas con ustedes y que reaccionemos juntos Uy, la cámara, no puede estar más chueca Este video, como ya pudieron ver, está grabado un poco desordenado La intro es lo último que está grabado Y hace unos días fui a comprar algunas cartas Mi pelo está raro, ya lo sé Voy camino a comprar las cartas No voy a comprar tantas hoy porque... ¿Por qué no? Porque hoy quiero comprar como unas poquitas para... No sé si abrirlas hoy o guardarlas Pero hoy quiero comprar unos poquitos Me quemé con el sol Te juro Mis ojos son un imán de basura Siempre que camino Yo voy a andar como así porque se me entra basura Literal se me han metido bichos en el ojo Estoy yendo a una tienda Voy a pasar a dos tiendas Que una no sé dónde queda O sea, yo busqué como en Google Y voy caminando para allá Así que veamos con qué nos encontramos Ya, yo voy a encontrar la tienda No grabé porque me dio mucha vergüenza Era como la tienda vacía, solamente estaba yo Compré como unos Yo les juro que yo soy quien tengo que aprender Y tengo que empezar a salir con lentes Porque de verdad que esto me está matando Bueno, ya pasé de comprar a la primera tienda No compré tantas cartas Compré como unos packs como de aluminio Vienen como tres paquetitos adentro Y la gracia es que viene una moneda Bueno, y compré una poquita ¡Qué bien! ¡Me cayó agua del cielo! Espérate, me puedo morir ¡Qué asco! No te lo puedo creer Yo les juro que yo soy un imán Un imán de basurita en el ojo Bueno, eso Ahora voy a la siguiente tienda Y espero encontrar cosas buenas Me acabo de gastar No me lo puedo creer Me acabo de gastar la vida Nunca en un vicio me había gastado tanto dinero Pero estoy feliz Así que yo creo que valió la pena De verdad que yo no sé si esperar Para ver si es que tuve suerte O qué más Llegué Para nada Eso estuvo planeado Obvio que llegué Y había una cámara grabándome Con un micrófono puesto Bueno, la cosa es que llegué Se muere en el calor que hace Yo me estoy muriendo Él quiere robar protagonismo ¿Se ve bien ahí? Yo me voy a sentar aquí Bueno, llegué ¡Qué lindo tónico! No sé si me gusta tanto el ángulo ¿Compré? ¡No, Wilson! ¿Qué estás haciendo? ¡Basta, Wilson! ¿Por qué nadie me dijo que era tan caro? Es carísimo No me lo puedo creer Me gasté demasiado dinero Pero no compré solamente cartas Esta es la primera parte Esta es la primera vez O sea, ¿qué? Este video va a tener... No, no sé Vean el video Punto Un box Me compré Oh, es que no me puedo creer ¿Por qué me compré estas cosas? ¿Por qué me gasto mi dinero en esto? Pero bueno Soy feliz Y eso es lo que importa ¡Compré! ¡Ay, me encanta! Esto es como... ¿Qué hay en mi mochila? Como ese tag que se hacía en YouTube Bueno, ya Yo nunca lo hice Así que lo voy a usar ¿Qué hay en mi mochila? Lo primero que compré Fue esto Que es como... Esto es un archivador No sé cómo llamarlo Es como un cuaderno Que tú lo abres Y acá guardas tus cartas Me dijeron que a esto le caben como 360 cartas Así que tengo para rato Me compré también Es que lo vi y me enamoré Porque yo soy fan del cuero Es que mira Es precioso ¡Ay, durísimo! Es otra cosa para guardar cartas Y tiene diseño de pokebola ¿Qué hago con mi vida? Discúlpenme También me compré una Super Bowl Pero no es solamente esto O sea, yo necesito tener esto en mi casa Pero también tiene como dos sobres adentro O tres Y las otras cosas son Bueno, es como más de lo mismo También me compré estas cositas Que son... Es como protector de cartas Para que no se rayen Para que no se arruguen Para que no les pase Y no Y estas son las últimas cosas Que compré hoy Porque esto aún no se acaba Son como unas latitas Que adentro tienen dos sobres De una edición Que yo andaba buscando Excepto esta que está de Pokémon GO Les repito Yo no soy experto en nada de esto Como hace dos semanas Que entré a este mundo Me vicié Y creo que no hay escapatoria Tengo dos misiones Mis misiones son Encontrar algunas cartas buenas Que pueden estar en estos sobres Y rellenar este álbum Con las primeras 151 Pokémon Me compré estos tres Solamente porque adentro Traen una moneda Abrámoslos Ah, se abran así ¡Pero no puede ser, boludo! ¡No puede ser! Mira, ahí está monedito ¡Qué mal! Yo pensé que era como... ¿Esto es de plástico? Yo pensé que iba a ser como de metal Pero bueno, ya Quizás no me están entendiendo nada De lo que estoy diciendo Estaba buscando esta edición Que es la edición de Escarlata Púrpura 151 Esto trae dos sobres de esa Ahora esta otra ¡Me encantó! Y otros dos sobres Y la última Que esta de Pokémon GO Un amigo me dijo que es de su edición favorita Porque son como las cartas más bonitas Así que... ¡Ah! ¡No! Me encantó A mí ¿Qué más? Nah, esta es mi moneda favorita Estas son las tres moneditas que me salieron Y dos sobres más Pero de Pokémon GO En realidad no compré tantas cartas Solamente compré como un pack inicial Ahora voy a abrir la Pokéballa Yo soy fan de los unboxings Como que últimamente También me gustó como mucho Este mundo de las cartas Porque he visto muchos videos como de Gente abriendo cartas De que le salen cartas increíbles O estos detallitos que lo encuentro muy lindo Uy, esto no puede ser más difícil de abrirte ¿Cómo se abre esto? ¿What? No entiendo nada ¡Ah! ¡Vamos! Tiene stickers Y este trae tres sobrecitos ¡Oh! ¡Ah! ¡Basta! ¡Mira! Todavía ni siquiera abro el sobre Pero ya me emocioné ¡Uy! Yo andaba buscando Estos eran los sobres que yo estaba buscando Pero no encontré En estos sobres pueden venir cartas muy buenas Y muy caras Estoy demasiado contento Estas son las cartas que estoy buscando Que son como las... ¡Wilson! 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 Que son como las cartas más difíciles de conseguir Y las más caras Voy a partir por las de Pokémon GO Tengo solo dos de estos sobres Así que la probabilidad de que me salgan Cualquiera de estas cartas Es muy baja ¡Uy! ¡No! ¡Ah! ¡Me encantó! Tengo como 80 Pikachus ya ¡Basta, boluda! Esta no es una de las que estaba buscando Pero se ve buena Siguiente sobre Ok ¿Otro Pikachu? Creo que esta también es buena ¡Ah! No me lo puedo creer Empezamos bien de una Esta carta cuesta 7 dólares Yo pensé que esta también era buena Pero no Compré estos sobrecitos Tomo la carta ¡Uy! La guardo De este sobre estoy buscando estas cartas Así que veamos si tenemos suerte ¡Ay! ¡Espera! Me acordé de algo No puede ser ¡Basta! ¡Para! ¡Está! ¡Ah! Me compré Me salió un truco en TikTok Me tuve que comprar esto Pesan los sobres Me compré una pesa de gramos Y voy a pesar los sobres Porque supuestamente Si el sobre pesa unos pocos gramos más Significa que vienen cartas buenas como esta Vamos a ver si es real Acá tenemos la pesa ¡Wilson! Este sobre pesa 18 gramos ¿Este otro cuánto pesa? 18 Este pesa 20 gramos O sea que posiblemente este Tenga una carta muy buena Vamos a comprobarlo Primero voy a abrir el que pesaba 18 gramos ¡Wilson! Estamos buscando esta Pero en dorado No sé si será buena Como les dije Era, anteriormente Muy inexperto en esto Y no sabía que me estaban saliendo cartas Buenísimas Y yo ni siquiera me daba cuenta Ya, este sobre pesa 19,5 gramos Este otro 20 Pesa la nada más No sé qué significará No sé si Pongámoslo a prueba Voy a partir por este Que pesaba menos Ok ¡Nada! Esta supuestamente debería venir algo ¡Basta, boluda! No, para, 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 para ¡Wilson! Ok, ya Pero esta que nos salió Vale como 2 dólares y medio Este es el que tengo más Sobre Esta pesa 22,3 gramos Ah, 22,3 Creo que todos pesan lo mismo 22,3 22,8 1, 2, 3, 4 No, no puedo Creo que esta no la tenía Basta, boluda Basta, basta, basta Pero es que creo que ya es lo que viene Ya, como que no me emocioné tanto Pero esto está difícil de conseguir Ya, vamos con el siguiente sobre Ah, me encantó Este no lo tenía Ok, déjame revisar algo Ya nos salió una buena Esta cuesta 17 dólares ¿En qué minuto de mi vida me puse a pensar Como que iba a llegar a esto? No lo sé Pero me encanta Voy a revisar Cuánto cuesta cada carta Y les digo Los datos bancarios Acá tengo mi cajita Hermosa Y adentro tengo todas las cartas Ya vi el precio de cada una Y no me puedo creer ¿Cómo puede? Es que ya, mira Se los voy a mostrar Yo me decía de que ¿Cómo es posible que estas cosas sean tan caras? Hay cartas que cuestan 100 mil dólares Les voy a mostrar Para no hacerlo más largo Acá tengo todas las cartas En pantalla va a estar saliendo el precio de cada carta Déjame calcular Cuánto dinero hay Entre todas estas cartas Ya hice la suma Y nos da como resultado 147 dólares Ahí va dependiendo de mucho Porque por ejemplo Todas estas cartas que tengo acá Son algunas en español Y otras en inglés Y ahí va variando el precio Pero no se aleja tanto Pero en resumen sí Soy millonario Ahora si me permiten Me voy a un crucero Me voy a comprar relojes de oro Anillos de diamantes Y una mansión ¡Ojalá! Son las 10.53 de la mañana Y yo de hecho ya estoy un poco arrasado Tengo que ir saliendo Porque me voy a juntar Con un amigo que es experto en cartas Pokémon O sea, mira la verdad No sé si es experto Pero colecciona cartas Bueno, así digamos que en este video Él va a ser el experto de cartas Pokémon Hace un poco de frío Supuestamente hoy iba a llover Y menos mal No sé qué le pasó al mundo No sé Pero mágicamente Hoy no llovió Y había como 99% de riesgo de lluvia Así que ya Llegó la hora Hoy empieza mi viaje de maestro Pokémon Basta Ya basta, basta Espera, ¿Cómo le decían en España? Era como Hazte con todos, ¿o no? Hazte con todos Hazte con todos No les mostré Pero más adelante Les voy a mostrar Que tengo algunas cositas en mi mochila Pero en realidad Son cosas que compré el otro día Así que ya las vieron todas Ahora sí, ahora sí Iba casi saliendo Pero se me olvidó la billetera Literally Lo más importante Ya, voy un poco atrasado Tengo a mi amigo esperando Llevo una bolsa extra Porque sé que las cosas No van a acabar en mi mochila Ok Ahora sí que sí Vamos por esos Pokémon Hoy es sábado Y las calles están como Muy tranquilas Casi, casi, casi fui puntual Voy como 5 minutos tarde Ahí está mi primo ¿Cómo estás, primito? ¿Cómo estás, primo? Bien, ¿qué tú? Muy bien también Él es mi primo, Nota Hola, hola, saludos ¿Cómo estás? Ya estamos llegando A la primera ¿Tienda? ¿Es acá? No Bueno, estamos llegando A la primera tienda ¿Una de las que quiero? Yo también la quiero ¿Ese lo tengo ahí? Lo traje, lo tengo Vamos Yo me quiero comprar Miren La... Un nombre Un nombre muy largo Pero eso Yo a esta hora Les voy a confesar Yo a esta hora estoy durmiendo Es muy raro para mí Estar despierto a esta hora Y en la calle Ahí arriba Ahí está Bueno, chicos Vamos llegando a la primera Segunda tienda Vengo a hacer una compra masiva Te quiero pedir, porfa La Ultra Premium Collection Eh... No, eso nomás Ah, también la de Llamas obsidianas Ay, me gustó Ese de Volvasol Ya, listo Quiero este Me voy a llevar Este No, eso nomás Sí, eso me llevo Me encantó Yo acá me estoy gastando Todos mis ahorros ¿Estás feliz? Sí, estoy contentísimo Serían 198,499 Ya Y como del regalo Te vamos a dar una carta de madera Me encantó Para adentro Y me dieron una cartita De regalo De estas de madera Que están bonitas Mira Sí, ahora que me lleve el Blast ¿Lo saco nomás? Sí Permiso Voy a sacar este Ya, muchísimas gracias Que estés muy bien Chao, chao Ah, me acabo de gastar la vida Pero me dieron esta cartita Que valió toda la pena Ya, ahora vamos a buscar Otra tienda Pokémon Porque quiero comprar Dos mazos listos Oye, pero está todo cerrado El que madruga Dios no lo ayuda Ahora vamos A otra tienda Espero encontrar tienda Porque si no encuentro Tenemos problemas Sí, mira Ahí hay un Venden como estos Bubble tea Los que tienen como pelotitas Son ricos Pero una vez Me tomé uno Y me dio una diarrea Yo creo que acá Sí o sí debe haber Muchas gracias Muchas gracias Que estés muy bien Primo, concha de rora Hoy me disculpa Ahí está Ando buscando mazos Como listos Para una persona Que quiera aprender a jugar Ya Es un mazo super Amigo, muchas gracias Que estés muy bien Chau, chau Chau Y ahora sí, ahora sí Estamos listos, ¿no? Sí Recomendá la tienda A él yo le compré mis primeras Mis primeros sobres Pokémon Ya compramos las cartas Ahora vamos A un lugar más tranquilo Para poder Para poder estar tranquilos ¿Qué más? Para poder abrir las cartas bien Ver que nos sale Espero que nos salgan cartas buenas ¿Qué más? Ya estamos llegando Hoy nos tocó un día medio feo Pero da lo mismo La vida sigue ¿Qué hace una silla gamer Ahí en medio del río? Muéstrame eso Que yo con esto Quiero en shock ¿Se alcanza a enfocar abajo? Sí A un segundito, ¿cierto? Ajá No, debería hacer esto Pero Tengo necesito hacerlo ¿Qué hay detrás? ¡Quién de la cola! Bueno, chicos Vinimos a un lugar más tranquilito Para poder abrir las cartas Y ver que nos sale ¿Qué tenemos? ¿Qué traje? Mira, la otra vez yo me compré Este mazo que es precioso O sea, como un protector de mazos De cuero y magnético Vamos a hacer el unboxing Voy a tratar de hacerlo rápido Porque tenemos variedad Esta no es necesario que la abra acá Ni tampoco esta Porque son mazos listos Que literalmente te sale Lo que traen acá Así que Ya, vamos a abrir esta Compramos estos Que son como los mini teens Un paquetote de 100 Son cartas de energía Estos protectores de cartas también Y esto lo encontré demasiado lindo Esto estaba muy bonito ¿Qué más compramos? Un sobre suelto También este Que es de Alakazam ¿Este es entonces? Cadabra Este es Cadabra Y estos contadores de daño Habilidad utilizada Ya, vamos a empezar Mira, hoy me eché mucho dinero Pero vamos a ver cuánto recuperamos En las cartas Voy a partir por el sobrecito sueltito Primatura es el experto ¿Cómo se abren las cartas? Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Bueno, yo también lo hacía así Si te sale de pie, está bien ¿Y si no? Y si no, está bien ¿Qué tenemos acá? Uy, yo tenía... Este me gustaba cuando yo era chico Vamos ya Tengo la versión básica también Nada Vamos igual Vale, igual está bien Voy a abrir este mini tin Tiene un abre fácil supuestamente Pero que de abre fácil no... De nada Ay, trae... Ay, eran de 151 Son dos sobrecitos de 151 Vamos ya a ver qué onda Sí, ah, buenísima Energía, tipo planta Pero holográfica Barres de estos ya los tengo De hecho, creo que todos los que han salido ya los tengo Uy, me sirve un montón Sí, no está malo Vamos con el siguiente Esto rapidito, rapidito Snorlax, buenísimo Abra Uy, tiene un diseño rarito Como de estrella, ¿o no? Ya no salió una buena Uy, me han salido puras tipo planta Onix Este creo que me faltaba No lo tenía Y, ojo, está bonito Star me Ya, siguiente Una para adelante Otra de planta Basta, ¿qué onda ya? Basta, boludo, basta No te lo puedo creer Basta, basta Stop Ya tenemos uno No, no, no Vendría esta Que es la última O sea, no la última La última de estas A mí me encantó Porque es como tan épico Es un vicio Ah, uy Amo Ah, no, pero Ah, sí, aquí está Es de otra generación Acá está el Among Us El Among Us El Among Us No, buenísima No, no, basta, boludo Yo sé que soy dulce Pero basta Tenemos un boxing oficial Chao Trae Uy, pensé que traía más sobres Pero está bien Ocho, nueve sobres ¿Qué tenemos acá? Uh, la carta promo Que es una carta de Charmander Muy bonita Vienen cartas de energía Los protectores Qué lindos estos protectores ¿Qué eso? ¿Pugimón salvaje? ¿Pugimón salvaje? Ya, ya sabemos cuáles son Vamos a tratar de encontrarlas ¿Te sale una carta de energía delante? Sí Buena, ya Sí, mira Sí, mira Sí, mira ¿Tú lo mandes? Buenísima ¿No es malo? Ya, tengo como cinco ¿Holo? ¿Holo? Oh, ya Esa es la última Está bien, está bien La siguiente Ahora sí Ya Energía tipo eléctrica Es que yo estoy buscando solamente esas cartas Pero igual si no sale otra buena No me quejo Uh, está bonito el arte Bonita Ya, súper, súper Una para adelante Energía tipo planta Ya tengo 500 No sé qué es esto Yo me quedé Como en la quinta generación Esto ya es muy nuevo para mí Solo Uh, ¿Está buena o no? Uy, de hecho Igual está buena porque es una carta poderosa O sea, es básica Como cosas más nerds Pero es una carta buena Vamos, por favor Ya las tenía, ya las tenía Uy, se nos están acabando Basta Y no nos salió nada En este pack gigante Vamos a hacerlo rápido Energía Ya, ok, 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 ok Basta, boluda Esta es buenísima Ya Energía Un magnetón Uh, un fular Está bonito Siguiente Último sobre, no me lo puedo creer No, no nos salieron De hecho ya no nos salieron Como los hits que buscábamos Esta es la última oportunidad El Charizard Por favor, sí Como alguno, alguno Tiene que salir alguna carta buenísima La última carta O sea, el último sobre Una para adelante No, ya no tengo esperanza La esperanza nunca se pierde Pero ya la perdí Uh, buenísimo Oh, ya Nos salieron muy poquitos hits Pero bueno Lo único bueno Es el precioso que está ahí Más encima porque es la carta promocional Sí, ese está bueno Concha la lora No me lo puedo creer Este pack gigantesco Ya, este me encanta Este pack Porque trae No se imaginan la cantidad De unboxings Que vi de este pack Trae de todo La cagué Ya, acá viene una carta Metálica Es metálica No sirve para jugar Claramente Pero es preciosa Es como para tener una billetera Exactamente ¿O no? Uh, sí, imagínate Permiso, lo voy a apagar Lo voy a apagar Oh, bonita Vamos a ver Amo Ya, acá trae esta otra carta promocional Y acá una de Mewtwo Promocional muy bonita Trae esto Que es como esta alfombrita Que está acá Que es bonita y todo ¿Qué más trae? Trae como una cajita Para guardar los mazos Según yo Una moneda preciosa Ya Y los 16 sobres De la 151 No me lo puedo creer Va más rápido Tiren suerte, tiren suerte Uno hacia adelante Mejor dicho Energía fuego Energía fuego Por si Muy bien Es que creo ya lo tenía El grado Sí Energía Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Se vio mando No, no me lo puedo creer Basta No salió la carta A la segunda Esta carta Una de las más difíciles de conseguir De esta edición Se me aceleró el corazón Y todo Buenísima Ya Energía muy bonita Rosy Vuelva a ser Uy, Charmillon Gracias Sí Uy, un Raichu Este me faltaba Energía tipo Planta ¿Cuánta planta? Ya tengo miles Literally Oh, está preciosa esta Andamos con suerte Andamos con mucha suerte ¿Sí? Oh, este era bueno No había salido ya Pero igual No viene mal Buenísimo Bonito Buena, me encanta Está muy lindo Buenísimo ¡Un Tito! ¡Un Tito! ¡Un Tito! ¡Un Tito! ¡Un Tito! ¡Un Tito! Bonito No lo tenía Así que me sirve Un Tito Una para adelante Ya lo tengo Ya lo tengo Buenísimo ¿Cuál es el Tito? ¿Cuál es el Tito? ¿Cuál es el Tito? Esta es la última Muy bien Un legendario No, no, porque es que no salió El Charizard en la segunda Como que ya gastamos Toda la suerte al principio Y ya Que nos salga otra muy buena Va a estar difícil Porque ya nos salió en la caja Una buenísima Ya ¡Wartel! No lo tenía No lo tenía Este, ¿no? Turn ¿Qué qué ton? ¡Uh! ¡Máster! ¡Holorever! Ya Energía Un ratata Squirtle ¡Oh! Siento que no Siento que no ¡No! Lo presentía Lo presentía Igual Presiento algo Oye Con mucho cuidado Que no se me alcanza a ver Charmander ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Holográfico! Otro artículo ¡No! Buena Energía Pidgey Kakuna Paras ¡Oh! ¡Y un Chansey! ¡Basta! Es que gastamos toda la suerte Desde el principio Nos tiene que salir una épica ¿Por qué cosa corte Y aparece al final? Esto se edita Y tiramos el Charmander Para el final ¡Oh! ¡Por favor! Por favor Aunque nos salga repetido Ese Charizard Rápida Ya esta está muy bonita Esta también Vale, vale Ya nos quedan Cuatro sobres Ya Energía Pikachu Tengo Literal Yo tengo muchos Pikachu Ahí te los muestro Oigan de verdad Que una disculpa Por lo mal que está grabado Este video Hay unas tomas Que de repente Como que se corta Un poco la imagen Pero bueno Es mi primera vez Haciendo esto Y no entiendo mucho Hice todo lo posible Para que se vea bien Y eso Espero que estén disfrutando El video Chau Demosle Demosle Vamos Raticate ¡Oh! Esta es buena Pero no es full acro Nunca me había salido esta Me encanta recibir Es básica ¿Es una poderosa? Una para adelante Uy nos queda El penúltimo Pidioto Un Magmas No lo tenía No, espero lo tengo Uy ya la última No puede ser Mucha energía gente Mucha energía Ahora si Ahora si gente Oh que rayos Por favor que nos salga algo Por favor Ya empezamos bien Con una energía Orográfica Mashup Orográfica Orográfica Electrabus Coffin Magnetron Mildo Innoquín Víctor Slowpock Uy no Basta Basta No 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 salió nada No voy a querer Basta Y que amo hipo No tengo más Que de pobre Ahora vamos a revisar Cuáles fueron los hits Cuánto cuestan Todo Hola people Ya después de un largo rato Yo conté ahora las mías Vi cuánto costaban Y acá están los resultados Hay unas que pensé que eran más caras Y otras que pensé que eran más baratas Y me equivoqué Tenemos la de Mr. Mine Que esta yo pensé que iba a ser un poquito más cara Pero cuesta un dólar La de Moll 3 Después tenemos la de Zapdos X Este vale 3.79 dólares Después el Poliwhirl Después tenemos un Articuno Que esta también cuesta como 1 o 2 dólares El Dito Que el Dito costaba cuánto Este me sorprendió Este cuesta 10 dólares Está buenísimo La Pola Que en realidad se llama en inglés Poppy Pero bueno vale Esta cuesta 6 dólares Esta de Zapdos X Era buena Esta 6 dólares más Este Charmander Ah este cuesta 2.49 dólares A mí me da mucha risa Porque este Pokémon es literalmente un camión ¿Qué les pasó a los de Pokémon? Como que dijeron A ver hagamos una cortadora de pasto Y aunque no lo crean Este cuesta 4 dólares Este cuesta 2.49 dólares Y acá ya vienen los más Pero El Mew X Que también venía en la caja promocional de Mew Cuesta 16 dólares El Mew 2 Que también venía en la caja Este vale 5 dólares Yo pensé que era un poquitito más caro Y no me lo puedo creer No me lo puedo creer No basta Esto de hecho me Con cuidado Con este yo grité Con este yo grité Yo me emocioné Con este me dio un paro cardíaco El Charizard X Que creo que es la carta más cara de la colección Cuesta 125 dólares No me lo puedo creer ¿Cómo es que un pedazo de cartón puede valer 125 dólares? Esta es mi carta más valiosa La voy a guardar con la vida Y eso Esas fueron todas las cartas que nos salieron Estoy muy feliz ¿Me doy por pagado? Sí Porque mira Haciendo la suma Es que no sé En realidad Con los años Esto va a valer más Estoy muerto Acabo de llegar Esto es otro día Mira como tengo mi bolso Que está como Que explota Fui a comprar al super unas cositas Y de paso Aproveché Y compré unos cuantos sobres Para abrir acá con ustedes Por si acaso No sé si es que me va a salir algo bueno Quizás lo pongo Quizás no Si es que están viendo Esto obviamente Bueno no sé ya Compré cuatro sobres Uno de estos para guardar mazos Otro guarda mazos Pero este es como más pro Este es de cuero Y magnético Y se abre así Y ya Cabe recalcar que las cartas que estoy buscando Son estas de acá A ver los voy a ver acá con ustedes Ok 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 ¡No! ¡No basta! Este me faltaba No lo tenía Y está buenísimo Yo ya me doy por pagado Siguiente sobre Último sobre Nada La vida sigue No se depriman Eh pero bueno Por lo menos me salió una que estaba buscando Hola soy yo de nuevo El venja del futuro Acá tengo todas las cartas O sea no todas Pero les voy a mostrar un poquito El avance que hicimos Como les dije mi meta Era completar Los primeros 151 pokémons ¿Pokémons o pokémons? Logré avanzar un poquito No los he completado Me faltan Literalmente me faltan así como 10 Un poquito más Pero no lo he logrado De verdad que hay unos Que son demasiado difíciles de encontrar Bueno como pueden ver Tengo la mayoría de las páginas Casi 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 Rellenas Literalmente a veces por página Me falta solamente uno Pero bueno Hay unas que están completas Hay unos espacios en blanco Porque están en orden Y es como la carta que me falta Pero bueno Hice todo lo posible Me gasté demasiado dinero No lo logré Pero algún día lo voy a lograr Y acá en estas dos páginas Vienen mis pokémons más caros Mira les voy a mostrar Tengo este de acá Aquí siento que son todos muy preciosos Hay cartas de pokémons Hay cartas de entrenador Bueno estas son como Mis cartas más exclusivas Este Ashwad es muy normal Solamente que es mi pokémon favorito Entonces Tiene un espacio en mi corazón ¿Qué más tenemos? Bueno acá siguen como Las cartas buenas que tengo O las cartas bonitas también Y la última página La dejé para guardar Las energías bonitas Que me salen Porque hay dos tipos De cartas de energía Una que es como Normal Literalmente así como Normal Y otra que es como esta Que son holográficas Que tienen como Ese toquecito Que cuando tú lo mueves Ves como luces Entonces eso son los Entonces Ay ya Eso No sé qué decir en realidad Como que la estoy coleccionando Listo Y eso Esa es mi colección Espero que les haya gustado Si es que tú tienes una colección No olvides de Mandármela por Instagram Para compararla Para verla Para apreciarla Acá te dejo mi Instagram Para que me vayan a seguir Si es que quieren También vayan a seguirme Acá en mi Instagram Acá en mi TikTok No se olviden que yo respondo Literalmente todos los comentarios Los leo y los respondo todos Lo pueden comprobar Yendo a los videos anteriores Literalmente respondo todo Mi parte favorita del video Que es lo que más te gustó Lo que sea Comenta lo que sea Si llegaste hasta esta parte del video Comenta una lechuga No olvides suscribirte Y activar la campanita Para que te enteres Cuando yo suba un nuevo video Como siempre lo digo Voy a tratar de ser Lo más activo posible Acá en YouTube Porque sé que lo dejé Muy abandonado Pero bueno Tengo literalmente Como tres videos grabados Solamente me falta editarlos De verdad Los quiero muchísimo Los eché demasiado de menos Me han llegado muchísimos mensajes De gente que me decía Que extrañaba mis videos de YouTube De verdad que muchas 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 gracias por acordarse de mí De repente cuando me los topaba En la calle Me decían como Benja sube un video en YouTube O Benja cuando vas a subir un video en YouTube Y yo como Uy no sé No sé Es que no sé Resultado Fue con mucho esfuerzo Sé que es un video un poco diferente Que quizás a mi público Ustedes Les parezca un poco raro O no sea de su interés Pero bueno Era un video que yo quería hacer Y si les gustó O sea De maravilla Y la verdad No sé qué más decir Suscríbete Dale like Eso Te mando un beso Y un abrazo gigante Que este 2024 Sea un año increíble para ti Y eso Los dejo Hasta la próxima Chao